de la ciudad de Santander. Rosy, muy buenas tardes. Así es, mire, las autoridades dan cuenta hasta el momento de unas seis viviendas que resultaron afectadas luego del colapso de este muro de contención que tenemos aquí, muy cerca a una gran cantidad de hogares y que pues lamentablemente seis familias tuvieron que ver cómo su casa, cómo todo se iba perdiendo cuando colapsó este muro, pero pues las autoridades en estos momentos dan cuenta de que en la capital de Santander, así como esta, hay diecinueve asentamientos que están ubicados muy cerca a los ríos que también están en un altísimo riesgo de continuar pues las lluvias que se están presentando y no solo eso, sino más de ciento veinte asentamientos que están ubicados en diferentes zonas de la capital de Santander también que tienen un alto riesgo por deslizamiento, más de siete mil familias están en riesgo. Mi hijo Juan Esteban me dijo, mami, se va a caer el muro y mi hijo Cristian estaba durmiendo y eso se barrancó, me tocó tirarlo y salir, cuando ya salimos mi hijo estaba allá, pensé que se había ido por el barranco abajo. A Clara Mejía solo le quedó una habitación en pie, el resto de su casa corrió con la misma suerte de otros cinco hogares del barrio José Antonio Galán, al suroccidente de Bucaramanga, que colapsaron junto al muro. La verdad en la noche no podemos casi pegar el ojo porque estar pendiente, porque de algún momento se crece eso y el río y nos lleva lo poco que tenemos y se barranca toda la casa porque prácticamente se cayó media casa. En la zona viven otras 70 familias que viven con el temor de que todo se venga abajo. La quebrada está comiendo para lado y lado del puente y nosotros pues estamos corriendo como riesgo, peligro por la vaina de que está está comiendo hacia acá, hacia debajo de la casa. Pero la cifra de bumangueses que habitan en zonas de alto riesgo por deslizamientos e inundaciones es mucho más grande. Según las autoridades son más de 7 mil familias. 19 asentamientos en la ribera del río de Oro y el río Suratá, que son posibles sectores donde tenemos afectaciones, más los 120 asentamientos que normalmente tenemos en varios puntos de la ciudad y ubicados en zonas donde no debieron haberse desarrollado. Las autoridades realizarán estudios en el lugar para adelantar obras de mitigación y ofrecerán subsidios de arriendo para los damnificados.